Navidad Siempre a mí, Navidad, Navidad, Navidad Y los alegres momentos que todos buscamos sentir Las parrandas, las fiestas, asaltos y rondas que vamos a hacer Alegrías y tristezas, canciones y versos que habrá graner Navidad, Navidad, Navidad Campanadas sagradas que invitan a todos a orar Alzando una plegada al todo poderoso Y así darle las gracias por tenernos unidos en esta Navidad Las parrandas, las fiestas, asaltos y rondas que vamos a hacer Alegrías y tristezas, canciones y versos que habrá graner Navidad, Navidad, Navidad Campanadas sagradas que invitan a todos a orar Alzando una plegaria al todo poderoso Y así darle las gracias por tenernos unidos en esta Navidad ¡Gracias!